Crisis interna en el gabinete de Petro. Nuevas renuncias ministeriales. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una tormenta política con rumores de un inminente remesón ministerial que sacudiría los pilares de su administración. Según revelaciones de Mañanas Blue y confirmadas por otras fuentes, varios ministros clave están a punto de abandonar sus cargos, no solo por discrepancias internas, sino como parte de una estrategia del Pacto Histórico para posicionarse en las elecciones de 2026. Entre los nombres que figuran en la lista de posibles salidas está Susana Muhammad, de Ambiente, Andrés Camacho, de Minas y Energía, Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud y Aniel Rojas, de Educación. Aunque las razones oficiales varían, se especula que estas renuncias obedecen al interés de los funcionarios en aspirar al Congreso o incluso a candidaturas presidenciales. Este movimiento busca asegurar nuevos liderazgos en un panorama político cada vez más polarizado. La sombra de Benedetti, una crisis dentro del gabinete. El panorama se complica aún más con las tensiones surgidas tras el regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente. Según se conoció, un grupo de ministros y altos funcionarios se negó a participar en el último Consejo de Ministros, exigiendo explicaciones sobre reincorporación de Benedetti, señalado por escándalos de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Entre los funcionarios que protestaron destacan Iván Velázquez, de Defensa, Francia Márquez, vicepresidente, y Gustavo Bolívar, de Prosperidad Social. Las preguntas lanzadas al presidente reflejan una profunda crisis de confianza dentro del gabinete. ¿Cómo justificar ante el país y las bases del Pacto Histórico la inclusión de Benedetti en un gobierno que proclama el cambio? Fue uno de los cuestionamientos más repetidos. Las renuncias ministeriales y las divisiones internas alimentan la narrativa de un gobierno atrapado entre sus ideales y las presiones políticas. Aunque el presidente ha intentado acarmar las aguas asegurando que Benedetti no tendrá contacto directo con el gabinete, la situación deja en evidencia un descontento generalizado que podría tener consecuencias profundas en la estabilidad de su administración.